bienvenido. Bienvenidos a C9D, estamos aquí con David Salillo, Mario, y estamos jugando Banjo, ¿Qué? Pablo Mármol. Ah, bien, bien, bien logrado. Y. Y las plumas duradas. Estamos a nada de acabar el mundo del terror y empezar el otro mundo en el pasado. Porque vamos a jugar en septiembre, pero en noviembre ya teníamos algo grabado, pero en octubre es donde cerramos y culminamos en el tiempo. Básicamente, David tuvo sexo consigo mismo en el futuro, que era una paradoja que todavía no nos alcanzó. Estuvo increíble. La pregunta que se deberían de hacer es ¿Quién le dio a quién? Si futuro ha pasado, pasado ha futuro. Si yo no soy el puto, David del pasado. Güey, ¡sáltele ahí! Bueno, es una calabaza que asco. Ay, no. Eso es caca. Eso es caca. ¿Y qué viene ahí? Ah, pensé que eran pescados. No son pescados, son alborranas. Cuácala, qué mundo más horrible. ¡Pam, pam! ¿Ya solo te falta una de los chinchos? ¡Niño! ¿La de cuál? ¿Los chinchos? No, la de todavía de la calabaza. ¿Y la de los chinchos ya les? Este... No recuerdo que ya hayas estupado. Creo que no hubo chinchos aquí, ¿verdad? ¿Sí? No, sí. Ah, entonces, ¿dónde están los chinchos? Ah, no soy yo, no subí los capítulos. ¡Ah, ya! ¿Dónde estaba yo cuando me hiciste? Pues yo creo que la misma de la serie. No, sí. De amor. ¿Cuál? ¿Te puedes meter por ahí? No. No. Ah, sí puedes. ¿Cómo subiste, señor? Ah, ya? Ah, ya acabó el capítulos. Gracias por acompañarnos. Ah, no, no, no sé si yo te quiso de ese momento y de dónde estabas. No, no se faltan. ¡Cuatro notas! Ah. ¿Qué notas? ¿Dónde están los ladrones? ¿Ya lo logramos? ¿Dónde están los asesinos? Yo es 42 minutos en este nivel. Y qué triste que vas a tu consola para que puedas tener todo ahí guardado así. Ya saldrá el switch. ¿Sí? ¿Nunca, bueno? No. Sí, sí. No así de bien. No, no es esto. Sí, porque, o sea, se va a ver en 720p. No, se va a averiguar, se va a averiguar. Lo bueno es... ¿Por qué esta gráfica así no se aguanta el Nintendo? Así que está bien. Lo chido sería que lo remasterizamos. Eso estaría bien chido. No me encantaría, ¿sabes? Porque el Conker remasterizado... Ah, es toda la verga, pinche hoffey. No, pero por ejemplo, un buen... Aparte le quitaron un... O sea, él, y así, súper bien hecho. Es que depende cómo lo remasterizas. Algo así estaría bien. Depende cómo lo remasterizas. Porque el... Porque era otro juego ya. El Conker sí se volvió una porquería. Lo hicieron naquísimo. Le quitaban muchas cosas buenas. Y le agregaron cosas que creían que necesitábamos, pero la... Y el multiplayer estaba bien padre antes, aunque adivinó eso. No, a ti estaba chido. Sí. Pero ya lo jugábamos muy noche. Sí. Y aparte creo que fue porque también no te acordabas de los controles. No, me está diciendo pendejo. Sí. No, no, no te está diciendo telóquil, ¿no? Pues qué puto. Ay, todavía se arriba el culero. Ah, mira, ahí hay algo, ¿no? ¿No es de los relojes? No, sí, sí. Esa casita. Gracias. Fue la primera casa en la que nos metimos, hijo de tu cuero. No mames, es que estaba muy desculpado con ustedes, Adidas. Te miraron, manches. Eso está bien, que se corre bien rápido, güey. ¡Gargo fast! ¿Crees que es más rápido que Sony? No. ¿Sabes quién es más rápido que Sony? ¿Qué? Mario. ¿Qué Mario? Pero en la cama. ¡Oh! Espera, ¿no? Sí, porque se viene... Se viene en su... ¡Gargo! 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 ¡Pff! ¡Mamma mía! Ahí está la nota. ¡Mamma mía! ¡I come very fast again! I think it's a much better fork in my game. Oye, ese monstruo ya no tiene hasta el huevo, eh. Y aparte ni siquiera es un buen monstruo. No te va a dejar este... Agarrar las notas, güey. Creo que así vas a tener que ir al pasado. Al pasado. O sea, cuando tienes que hacer todo un nivel por un pinche fantasma, güey. ¿Estás haciendo una iglesia? La iglesia es de terror, güey. Bien. Una nota, una nota. Ya, ya, hay ganas la nota. No, es que no puedes irse ahí sin castigo. Pinche fantasma. Pinche fantasma. Pinche fantasma. Pedorro, güey. Así te ríes tú. Se... Pues no, eso no le quita lo pedorro. Vamos, David, tú puedes. Solo dos notas más. Ay, salió otro fantasma. Oye, ¿qué nota? Estas vergotas. Ay, en el minuto. Te ha pasado el minuto. Hace como tres minutos. Ya le valió mamá. Ya le valió mamá, David. Ya se va a morir. David. Ay, hijo de su... Y si vas por vida antes de morir. Andale, mira. Solo que no te toque una abeja, eh. Que no te toque una abeja. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ay, cabrón. Rueda, rueda. Hazte bolita y rueda. ¿Por qué con esto? Ah, pero. Con este juego no gritas, David. Estoy gritando. No, yo grito más que tú. No, yo menos creo que tú. No, yo lo estoy diciendo. Ya lo estoy. Oye, prácticamente podría crear otro departamento con esto. Tú podrías. Ah, cabrón. Sí. Tú podrías. Sí. Ser amigo de alguien que se lo diga así. Depende. No, depende. ¿De qué? No sé. O sea. Depende si tiene mucho varo o no. Oh, wow. Tiene mucho varo, está chida, no sé. ¿Qué? Está chida. Dije amigo. Ah. Está chida el amigo. ¿Por qué tienes que ser tan binario? ¿Por qué tienes que ser tan binario? Los no binarios existen, eh, Mario. ¿Qué es un no binario? Los, los bebés que no están viendo que deciden si son hombre o mujer. ¿Qué diablos estás hablando? No lo sé. Los veganos. La mierda. Se dicen los veganos. La parte de los veganos. Karen, si estás viendo esto. Ah, mira, puedes volar. ¿Puedes volar? Puedes volar. Puedes volar y agarrar las piezas, pero no vayas a aterrizar, eh. Cuidado. No, no aterrizes, eh. No aterrizes. No aterrizes. No aterrizes. Porque el fantasma se da cuenta. Sí, se enoja, se aterrizes. Sí. Y se nota que está cuidando de la pieza. Hijo. Uy. Ay, se aterrizo. Ay, sí. Ya. Estoy a una pinche nota. Qué feo se ríen de esas cosas. Vuelve a aplicar la misma, tú puedes. No, ya, ya, Kiri, puedes así, ya. No, lo van a matar, eh. Lo van a matar, eh. Te van a matar. Cómete algo de esta persona. Cómete esta persona. Hijo de la chica. Y te estás pegando ahí en la pieza que te falta. Sí, sabe lo que quiere. No se lo va a dar. De nada te falta una. ¿Quieres su notita? Y si lo llevas hasta el fondo y después te regresas rápido. Cómo distraer al fantasma verde para agarrarle su notita. No sé, se va a llamar este capítulo. Ya te dio. Ya te dio, güey. Ay, está mi pedo. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Todo se ve, todo. Y aparte el fantasma es rápido porque el baño es bien lento. Pero el baño en pájaro es rápido. Pero ve su cara de... Dice, rápido, güey, sácame de aquí. Y se lo llama. En su espalda, mira cómo. Velo, ahí está. Pero aparte, se ve que este Banjo. ¿Banjo? ¿Cómo lo bautizaste tú? Bonjo, ¿no? Bonjo. Bonjo, este, aparte. Bonjo confía ciegamente en el pájaro mío. Pues acuesta en él como. Mira, mira, mira. Yo sé lo que tú haces, ve. Ve esa cara, es como la cara de tranquilidad más épica del mundo. Es como. Yo confío en mi guau. A mí no me grites. Ya, tu última oportunidad, ¿eh? Porque ya tampoco tienes alitas. Las alitas. Si tienes alitas, tiene 38. Mira, ya no estoy faltando. No voy a dar nota. Me espantaste por un momento, ¿eh? ¿Qué te da ahí? ¿Cómo le se rompe el cuyo a este Bonjo así? Ya, acabamos el libro de la vida. Eh, puto. Todo bien. Ahora vea el puto. ¿Alguien le quiere encargar a Luis? Es oportunidad, ¿sino? Ya valió más de esto. No, no sé. No, no. Estamos en la zona de la vida. Una copia. Y ahora, como un extra, vamos a ir al otro nivel que se nos olvidó. ¿Verdad, David? Sí. Así que, rápido, Mario. Y aquí tenía que ser calabaza. Mira, uf, como el fantasma de la mujer de Montegordo en GTA V, que solo se ve entre las 11 y las 12 PM. A ver, ¿qué dice? Ah, se me equivocó. Esta Isabela Aguilar comentó el video de Blade Witch. ¿Blaid Witch? Blair Witch. Blair Runner, ¿qué no escuchaste? Blair Runner. ¿Listo de Witch? Sí, la bruja de Blair. ¿La bruja de Blair? Esta es mi historia, pongan atención, de cómo me volví la bruja de Blair, bro. Todo empezó cuando me mató. Bueno, el punto es que lo comentó, comentó con un dato curioso, donde aparece una bruja, al parecer, en GTA V, entre las 11 y las 12, entre la 1 y las 14, entre las 5 y las 7, en medio del bosque. ¿Y por qué lo rapeó? ¡No lo rapeé! Lo rapeé, porque estábamos en el mood de la bruja de Blair. Me dijo mi tía, ¿por qué haces esto a todos? O sea, para irse de 5 a 7 y no chingues a todos. Ojeté. Y no chingues a Ojeté. Faltan, de hecho, tres niveles para acabar Banjo. Y Banjo... Ya, por fin. En Banjo Turing hay un mundo de terror. Es que no lo jugué completo, lo jugué muy por encima. ¿Y vas a querer jugarlo? Estaría cabrón. ¿Banjo Turing? Pero tienes que prometerme que vas a pasar con K. ¿Con qué? ¿Comence primero con K? No, primero Banjo Turing, después con K. O lo que tú dices, Rey. Yo creo que deberíamos también jugar Mario Odyssey. No, 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 no. Pero es que ya está muy... También Zelda, Breath of the Wild, y... O sea, ¿lo quieres seguir jugando? Pero yo no quiero jugar. ¡Chiquito, chiquito! Te odio, porque yo no tengo. ¿Cuál tienes que pasarlo con la calabaza? ¡Te va a partir tu trasera! O lo estás pasando nada por placer. No, tienes que llegar aquí como calabaza, para que le abren la puerta y... Ah, no, no, no. No, puedes pasar por el hoyito. Por el hoyito. Y agarra el huevo. Y agarra el huevo. ¡Y agarra el huevo! ¡Ay, un Mombo Jumbo! ¡Ay, ay, un Mombo Jumbo! ¿Qué es eso? Hay una consola dentro del ataúd. ¿Qué es eso? Para subir el agua. De hecho, sí, ahí tiene un loguito que dice subir agua hasta ahora. Puto fantasma de mierda. Puto fantasma de mierda. ¿Qué estás? ¿Se acuerdan de ahí? ¡No! ¡No! ¿Qué dijiste? ¿Se acuerdan de ahí? ¡Nah! ¡Güey! Todavía no recuerdo cómo llegaste aquí. ¡H-Manzy, ya sé quién eres! Pues ya acabó este capítulo. Así que... Tú dices. Pues ya. A ver, no sé si ahí acaban. No sé. Una despedida. Hagan Intober. Mira, Novi. Ah, no lo alcanzas. Hagan Intober, por favor, porque si no, se los va a cagar el payaso. ¿Cuál payaso? Este. El Bromas. El Bromas, que estuvo muy bueno. ¿Qué les pareció? Y van a suscribirse. Se merece estar nominando a un Oscar como Hitler. ¿Van a suscribirse a la cuenta de uno? Sí, como Hitler. A la cuenta de dos. Y el Bromas se muere al final. Tres.